¿Tiene el artefacto? Me gustan mucho los musicales, las canciones en inglés. Creo que también como que mi palo es ese. Algo que me influenció es la lifósito. Estoy estudiando comedia musical en el exterior del país. Estoy en la escuela de Cris Morena de Argentina. ¿Y vos? ¿Amas la música desde cuándo? Me encanta la música desde que soy muy chiquita. Adoro cantar desde siempre. ¿Y cómo lo descubriste? Yo siempre digo que la culpable de todo esto fue mamá. ¿La culpable? Sí, yo siempre digo esto porque yo de chica era muy hiperactiva. Era una niña muy cantada, bailaba y todo. Y creo que mamá me metió a comedia musical como para alivianar las energías. Ella dice que no, que era porque me vio algo, pero viste que eso dicen todas las mamás. Bueno, pero estuvo bien tu mamá entonces. Sí, obvio. Estuvo re bien. La música para mí es todo. Creo que es esa cosa que me cambia el humor. En cómo estoy, si estoy muy triste, escucho música y termino re para arriba. Sí, es como mi cable a tierra, digamos. ¿Cuál es tu sueño? Así, el más profundo que tenés. Mi sueño más grande sería poder dedicarme a cantar y bueno, ser feliz. Le voy a poner ese título, ser feliz con lo que sea que me haga feliz. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!